Hola, en este vídeo vamos a explicar el concepto de presión fiscal y esfuerzo fiscal. Una vez entendáis los conceptos vais a quedar como auténticos reyes en los debates con vuestros familiares y amigos acerca de si hay que subir o bajar los impuestos. Empecemos con una pequeña historia. Aquí tenemos a tres países que están en una competición de levantamiento de peso. Tenemos a Argentina que no hace nada de deporte, se la pasa el día entero en el depa del Yamcha viendo papá soltero Z en el Netflix y bebiendo caguamas. Por otro lado tenemos a España, quien ha hecho deporte en determinados momentos estas últimas décadas, pero que no ha sido el más disciplinado. Tiene hábitos poco saludables, en los que recae a la mínima y bueno, está con un estado de forma normalito. Por último tenemos a Alemania, quien tras un problema de adicción en su juventud salió de ir haciendo deporte y lleva décadas ejercitándose a diario. Como vemos está bien mamadote. Argentina y España quieren quedar igual de bien en el concurso que Alemania, la cual levanta 41 kilos de peso sin apenas esfuerzo, que maquinote. Sin embargo, Argentina aprobó ayer a levantar 29 kilos y acabó vomitando del esfuerzo mayúsculo que le supuso. No va a poder ni por asomo levantar 41 kilos. Animado por las malas compañías que ha venido frecuentando, Argentina se pone a tope su himno nacional y se dispone a levantar 41 kilos y no levanta ni mierdas. Acaba en el hospital con una lesión tan grande que no se podrá levantar de la cama en años. Llega el momento de España. España también probó ayer y levanta 35 kilos y le cuesta un huevo. No tanto como Argentina levantar sólo 29, pero sí bastante más de lo que le está costando a Alemania levantar 41. Levantar 41 kilos es una imprudencia, pero bueno, al igual que Argentina se pone su himno a tope, sufre por ello un conflicto interno, pero igualmente se dispone a levantar sus 41 kilos. Ahí va, España se dispone a levantar sus 41 kilos y ¡oh sorpresa! Falló y lesión. No es una lesión tan grave como la de Argentina, pero tendrá que guardar reposo unos meses. El peso de este concurso es el equivalente a la presión fiscal. Esta se mide simplemente dividiendo lo que recauda de impuestos el Estado entre la producción del país y ya está. Es un dato simple que gente simple usa en los debates acerca de si los impuestos deben de aumentar o disminuir. La presión fiscal en Alemania es del 41%, en España del 35% y en Argentina del 29%. Por eso, se han usado esos pesos. Lo que le cuesta a cada país levantar los pesos es el esfuerzo fiscal. Medir ese esfuerzo fiscal es el mismo ejercicio teórico al de medir el esfuerzo en un gimnasio. Tú puedes saber el peso que levantas, pero no si haces más o menos esfuerzo que otra persona que levante un peso diferente al tuyo, ya sea más o menos peso. Es la misma problemática. Hay varias maneras de medir el esfuerzo fiscal. Richard Miller Bird en 1964, en su trabajo Norton Tax Sacrifice Comparison, propuso la suya, la cual venía a decir lo siguiente. Oye, mira, no es igual el esfuerzo que hace un alemán medio al pagar el 41% de impuestos cuando su renta le permite tener una casa grande, varios coches, irse de vacaciones, una buena alimentación, tener una gran familia y todo esto ahorrando lo suficiente para el futuro, que el esfuerzo que hace un argentino pagando el 29% cuando la renta del argentino medio le obliga a mal vivir trabajando como un mulo para proveerse una vida medianamente aceptable y sin apenas ahorrar para el futuro. Pues bien, en base a ello desarrolló un índice. Si usamos ese índice y lo construimos en un Excel con datos de presión fiscal y renta per cápita de los países, podemos hacer unas comparativas la más de interesantes. Por ejemplo, gracias a este índice podemos decir que para que en Alemania los ciudadanos se tuvieran que esforzar tanto como los españoles se esfuerzan con una presión fiscal del 35%, tendrían que elevar su presión fiscal al 45%. Por otro lado, para que los ciudadanos alemanes sintieran el mismo esfuerzo que los argentinos con una presión fiscal del 29%, los alemanes tendrían que enfrentarse a una presión fiscal del 68%. Una locura. Los argentinos con una presión fiscal del 29% son unos de los ciudadanos que más esfuerzo fiscal hacen del mundo. Solo un sociópata propondría subir impuestos en Argentina. Otra manera de verlo es que para que los ciudadanos españoles estén tan aliviados con su presión fiscal como los alemanes con su 41% de presión fiscal, deberían de disminuir la presión fiscal desde el 35% al 30% solamente. Luego en España hay que bajar los impuestos. En el caso de la enclenque Argentina, para sentirse tan aliviados como los alemanes tendrían que disminuir su presión fiscal desde el 29% actual al 11%. Cuando un país va a pedir un crédito a una organización internacional, una de las cosas que los técnicos de esa institución observan o deberían observar es el esfuerzo fiscal que están afrontando los ciudadanos de este país para indicar qué políticas debe de seguir el gobierno para poder devolverles el préstamo de manera segura y sin arruinar a sus habitantes. Sin embargo, las malas compañías que suelen tener estos países les venden soluciones simplonas. Te vienen con el cuento de no, mira, tú sube los impuestos. Con esa subida de impuestos vas a recaudar más y vas a poder aumentar el gasto público y podrás dar ayudas, contratar a funcionarios, hacer obras públicas, etcétera. Esto animará a la gente a consumir más y tú recaudarás más y etcétera, etcétera. Obviamente esto es una bobada. Además, con un país con el esfuerzo fiscal de Argentina, la gente de bajos recursos se pasa a la economía informal y los ricos pues se piran. Al final, recaudas menos que antes y el país se vende a la diabólica banca central. Así, aunque no recaude, puede gastar como si recaudara. Esto lleva al desastre inflacionario y carcome cual cáncer las estructuras productivas del país. Tampoco falta el iluminado que pide subir los salarios por decreto, pero ya sabemos cómo se determina los salarios y subirlos por decreto sólo aumenta el paro. Disminuye la recaudación y la vitamina diabólica al rescate. Alemania, cual extoxicómano convertido a la herejía evangelicalista, tiene un lema para la vida que viene de su propia experiencia y lo ha plasmado en la bandera. Desde la oscuridad, con sangre y esfuerzo, llegaremos a la luz. Alemania, como otros tantos países en el siglo XX, fue el patio de juegos del diablo. Tras una hiperinflación, el diablo pudo desatar el infierno en la tierra. Habría que ver las causas de esa hiperinflación, pero no es el objetivo de este vídeo. El caso es que la hubo, y como consecuencia, uno de los soldados de Satán llegó al poder. Tras el diabólico Festín, en Alemania se logró eliminar, al menos en una parte de esta, a estas fuerzas del mal. En la otra también, pero entró otra facción de las tropas del mal. Así las cosas pasaron los años con el diabólico banco central alemán puesto bajo arresto. Décadas de equilibrio presupuestario hacía innecesario emitir más deuda de lo sanamente admisible, y por supuesto no era necesario monetizarla imprimiendo dinero. Como saben ya los suscriptores de este canal, esto hizo que poco a poco, con trabajo duro y grandes dosis de libertad, las estructuras productivas en Alemania se fuesen desarrollando a una gran velocidad. Aumenta la productividad del país, y con ello la renta per cápita va aumentando. Los alemanes empezaban a dedicarse a trabajos cualificados, y donde antes había trabajo duro, ahora en las familias. Con que el padre o la madre tenga un buen trabajo, ya es suficiente para tener un nivel de vida como Dios manda. Se llegó a la luz, pero tras décadas de esfuerzo. Muchos gobiernos no pueden esperar décadas, necesitan revalidar su poder cada cuatro años, y es mejor decir, oye mira, os subo el salario por decreto y así ganáis más, y subo los impuestos y así me encargo de más cosas. De esta manera vamos entrando en un ciclo de paro, deuda, monetización de la deuda, inflación y finalmente catarsis. Claro, decir, oye mira, trabajamos duro unas décadas con el ahorro y el superave fiscal como bandera, y nuestros hijos ya si quieren subir impuestos podrán hacerlo sin tanto esfuerzo como nos costaría ahora nosotros. Decir eso en un meeting pues no es popular. Por increíble que parezca, cala más el mensaje de empobrecemos a nuestros hijos y nosotros vivimos como nuevos ricos en castillos de paja. Alemania es la buena compañía de España, que trata de alejarla de las malas influencias y llevarla por el buen camino, diciéndola que si ajusta sus cuentas públicas y no está cada dos por tres esperando a que el banco central venga a ayudarle, en unas décadas podrá subir los impuestos con menos esfuerzo. Si ese es el modelo de país al que se quiere mover, porque ahí tenemos a países que funcionan muy bien como Suiza. España debería de sacar el mayor de los provechos de esa sana amistad, porque si no volveremos a este ciclo sin fin de sangre y dolor, unos años de luz, luego sangre y dolor nuevamente, hasta que la sangre llega al río y el país quede a merced del odio más visceral. Si te ha gustado este vídeo puedes suscribirte a mi canal, donde tengo vídeos similares. Un saludo.